Me perdí a un metro de tus pisadas Enloqueciste en mi mente al decir Que me acercara a tu piel sin decir palabras Y junto a ti estoy sin ti Te busco, no te encuentro y estoy junto a ti Envuelto en la locura de amar Me perdí Me perdí Tome vuelos y vuelta atrás Sé que estoy dispuesto a no regresar Aunque así siento que aunque más te pierdo Me desgrace mi amor hacia ti Me perdí Te busco, aunque estés justo aquí Yo sin ti y tú estés tan cerca de mí La razón de estar en busca de tu encuentro Es perderme en el tiempo sin fin Junto a ti Oh yeah